Bueno, ahora vamos a hacer un poquito más tranquilo, vamos, opción Y quien la lleve sobre sí, sobre sí Así de simple es posible, como saltar El cerco de tu tiempo, tu amor Así de dulce, como alcanzar tu sombra Y beberle poco con alegría Con alegría Así de simple es posible, como encontrarte pronto Sin dejar a mirar, por nunca mi gobierno Así de simple es posible, como alcanzar tu sombra Así de simple es posible, como alcanzar tu sombra Así de simple es posible, como alcanzar tu sombra